Con asistencia de la reina Doña Sofía y del príncipe Felipe, se han celebrado en el Palacio de los Deportes Madrileño, los quintos campeonatos del mundo de karate en sus modalidades de kumite y katas. Participaron en ellos karatecas procedentes de 47 países. Esta modalidad de lucha de origen japonés es fundamentalmente un arte de defensa que se practica dando golpes secos con el borde de la mano, los codos y los pies. Por su complicado ritual y su belleza, tiene algo de esgrima, pero por su eficacia es un medio disuasorio importantísimo frente a cualquier ataque por sorpresa. Tal vez por eso se ha convertido en un deporte universal con millones de practicantes en el mundo entero. España es uno de los países donde la práctica del karate ha aprendido con más fuerza. Buena prueba de ello es el triunfo conseguido por nuestros karatecas en estos quintos campeonatos del mundo, ya que consiguieron en kumite tres medallas de oro, una de plata y cuatro de bronce, clasificándose por equipos en primer lugar, seguidos de Japón y Francia. En la modalidad de katas, donde triunfó el Japón, consiguieron también un honroso segundo puesto con tres medallas de bronce. Vean para terminar una brillante exhibición de los equipos participantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!